Orgullo maldito porque no me dejas decirle que vuelva conmigo otra vez Admite tu culpa, no tengas vergüenza decir cuánto sufro desde que se fue Quisiera decirle que vuelva a mi lado, yo sé que ella es buena y puede regresar Pero por orgullo yo nunca he rogado, yo otra vez a un lado no quiero quedar Esta vez ya no voy a aguantarme, por amor tengo que irla a buscar Si me ven en su puerta tocando, voy por ella y le voy a rogar ¿De qué me has servido mi orgullo maldito? Tan hombre que he sido, pero ahora me ve Rondando su esquina, sufriendo y llorando Porque estoy deseando que vuelva otra vez Esta vez ya no voy a aguantarme, por amor tengo que irla a buscar Si me ven en su puerta tocando, voy por ella y le voy a rogar No soy yo, ya no voy a rogar No soy yo Gracias por ver el video.